Rado como el sentido que vive viviendo lindo y fatal Bebía y en el frago del champán lo podría llorar Venga, me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tan poderes Esta noche, amigo mío, el alcohol nos ha llegado Que me importa que se rían y nos llamen los muriados Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos Y esta noche me veremos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevo a mi alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo Ay, mira lo que te doy Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo Ay, mira lo que te doy Gracias Muchas gracias 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 Gracias